Y que no me lo bailando, que no me lo disfrutando esta noche, compadito, esta tardecita, tumba, ya me lo noche, ya me lo noche, compadre. Así que todas las imágenes, compadre, todos, todos los que están invitados, con dijeros los mayordomos que se pongan a bailar, si no, no nos entregan, no nos entrega la imagen, eh. Así que, para este de su lugar, compadre, vamos a quitarnos este frito que ya está dando, compadito, y vamos a ponernos a bailar, compadre, vamos a alejar un poco el piso. Directamente de Santiago Tamazola, Oaxaca, México. ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Ale, compadre! ¡Vamos a alejar un istóver, chingadas! Y el que no baile, el que no baile, que se muerto, compadre. ¡Ale, compadre! ¡Gracias por ver! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ahí hay compañero! Y a ver compañero ¿dónde andan los mayordomos? ¡Que levanten la mano todos los mayordomos! ¡Eso es todo! ¡Ya viendes ese pinche grito! ¡Noста pe�o! ¡Vamos! ¡Uy! De un poquito chingados Ya subieron a comer y ya nos dejaron aquí ¡Ya abuelen! ¡ donkey potato retom tapas! ¡Ahí le seguimos avanzando con los temites compañero! y les seguimos avanzando con los temitos carnavaleros mi compa vale jugaito 11 de parado por 2 se van dando agua ya quedadito ahí están cercando de acá a este lado porque acá esto se está poniendo se está poniendo se está llenando para que igual somos el disfruto con este ladito vamos a ver un video mixteco mi padre vamos a ver nuestra mente que se invita sigo bailando para la gente que está transmitiendo en las redes sociales ahí para los paisos yeah vale mi compa esto dice otro video mixteco soy el disco y si baila esto hey ahí me compa mayasón ediciónes ¿tienes? ¡Vamos! 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 Estirando la rueda, estirando la rueda con baile al revés, la voltecita, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Gracias! ¡Saludazo, saludazo! ¡Para la gente del Colina del Sol! ¡Vamos llegando! ¡Vamos, venimos arriba, vamos arriba! ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venimos arriba, vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, nos vamos arriba! ¡Vamos arriba, en Poloja! ¿Y nadie mueve las manos porque le mueve su vaso? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡HAJAY! ¡Suscríbete al canal!